El otro día, tío, bro, casi tengo mi primera discusión con el Vector, el otro día, bro. Nunca había tenido una discusión con el Vector, porque ya sabes que a mí, la verdad, pasó mucho de todo, ¿no? Y él también. Pero toqué un punto de él, le toqué la fibrita, bro, le toqué la fibrita un poquito al Vector, tío. Le dije, le dije, bro, el otro día jugué al Calixto Protocol. Le dije, ¿qué te pareció tal? Digo, no sé, una pedazo de mierda de juego, la verdad. Qué horror, aburrido, de la hostia, todo el rato lo mismo. Se han gastado no sé cuántos millones en hacer un juego que literalmente tiene menos cuatro de jugabilidad, no sé qué. Se rayó mazo, bro. Se rayó mazo, tío. Si tú quieres rayar al Vector con lo que sea, si quieres rayar al Vector con lo que sea, dile que el Guto Duvar es una mierda. Buah. No, amigo. ¿Tú le dices que el Guto Duvar es Ragnarok, que esto es una pedazo de mierda? Buah. Y se tiltea, pero a unos niveles exagerados, ¿eh, amigo? Pues no, no. Ahora, en serio, estuve jugando a Calixto Protocol este, pero no os lo recomiendo para nada. Es una pedazo de mierda. Pero hacía tiempo que no he jugado a un juego tan malo, amigo. ¡Qué pedazo de zurullo! Te lo juro, ¿eh, tío? Triple A, triple mis pelotas. Te lo digo en serio, ¿eh, tío? En serio. ¡Qué mierdón de juego, tío! O sea, que sí, que la atmósfera es muy guapa, tal, no sé qué. Literal, todas las copiadas que han hecho del Dead Space. No sé si la habéis jugado alguna vez, pero literalmente podría poner la foto esta cuando jugaba al Calixto Protocol, bro. Aburrimiento max. O sea, de verdad, impresionante. Siete horas de juego, todo el rato esquivando y pegando, esquivando y pegando, esquivando y pegando. Hay cuatro enemigos en todo el maldito juego de mierda, tío. No sé cuáles. Los 70 euros peores invertidos en mi vida, amigo. ¡Qué pedazo de zurullo de juego, bro! ¡Qué asco, cojones! De verdad. O sea, es el que se ve todo oscuro siempre, ¿no? Muy oscuro. Sí, y a puntos con la linterna se oscurece todo el juego. Cuando a puntos con la linterna menos la zona del linterna. No, no, no. Lamentable juego, bro. O sea, aquí han pillado, le han pagado un millón de euros al actor principal para poner su cara y lo demás han dicho, venga, 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 no sé qué. Y cuando el tío, el tío del que está haciendo el juego, no sé si era el director o alguna mierda así, fardando el pavo de que hacía crunch a sus trabajadores. Es como, espera, tío, ¿qué hablas, pavo? O sea, crunch básicamente es obligar a sus trabajadores a trabajar más horas de lo que deberían de hacer, ¿sabes? Y, vamos, crunch en toda la de este pavo, la verdad. Y para acabarlo que tuvo que hacer crunch a sus trabajadores. Y es como que, bro, tío, encima estás aceptando esto, bro. O sea, no, no, no. Lamentable juego, un pedazo de zurullo gigante, tío. Luego, me estoy volviendo a pasar el Fallout 4. Qué juegazo, amigos. Por favor, de verdad, no compréis estos juegos de mierda que salen últimamente, tío. Que son lamentables, bro, te lo juro, eh, tío. O sea, de verdad. No, no, no. Lo siento, lo siento. Tenía que decirlo, bro, tenía que decirlo, tío. Lo siento, lo sé. Sé que estoy siendo muy hater, lo sé. Pero, y os doy un besito luego en la cabeza cada uno, eh, de verdad. Pero qué zurullo de juego, de verdad. No lo compréis, de verdad, no lo compréis, tío. O sea, es una timada en toda la cara, bro, te lo juro. Es como una película o juego, literal, es como una película. Que sí, que la historia está... Es una historia que está normal, ¿vale? No es que digas que está aquí y tal. Es una historia que está normal. Y... Eh, pero... Es una historia que está normal, pero... Es que es como una película, literal. Para, eh... Hace... Hace... El juego hace muchas cosas bien. Pero hace una cosa que está mal. Muy mal. Que es la jugabilidad del juego. La cinemática es muy bien. Los personajes muy bien. Que, por cierto, el personaje... No sé, quien lo haya jugado me entenderá a la perfección. Pero, bro, el personaje está todo el rato sudando, tío. Todo el rato sudando desde el minuto uno hasta el minuto ochenta y cuatro mil. Está el tío sudando la gota gorda todo el rato, bro. Se está desiderando todo el rato. Me ponía súper nervioso eso, bro, te lo juro, tío. Me ponía súper nervioso, tío. Eh... Mantente el paz a México. Alguerro, te amo, jefe. ¿Cómo? No entiendo eso. Eh... Buenas, buenas. Saluditos de Panamá, crack. Un saludito... Yo a Met, amigo. Eh... ¿Quién lo ha jugado, chat? No he... ¿Quién lo ha jugado, el Callisto Protocol? El personaje tiene cero carisma. Hay otro. Es que es literal. El personaje tiene cero carisma, bro. Es que es totalmente cierto. Tenía más carisma el... El del Dead Space. Y eso que ni siquiera hablaba el Dead Space, ¿no? Pero es que... Es una copiada del Dead Space, amigo. Tremendo, bro. Si no habéis jugado el Dead Space, os recomiendo al 100%. Tienes así un juegardo de la hostia. Pero vamos... Saludos desde Panamá. Saluditos para Panamá, díselo. Eh... Quien lo haya jugado... No sé si estará de acuerdo conmigo. Obviamente. Cada uno tiene su opinión, por supuesto. Habrá gente que le habrá encantado. Eh, bro. Te lo respeto al 100%, bro. Te lo respeto. Si te ha gustado, te lo respeto. Eh... Nada, está aburrido y lleno de bugs visuales. Dice cajón. No, no. Es que... De verdad, bro. Si no habéis jugado el Dead Space, os lo recomiendo, tío. Dead Space es Jesucristo, amigo, de los survival horroros. Te lo juro. Ese sí que me gustó, tío. Está bien hecho de la hostia. Tiene unas ideas súper innovadoras, súper guapos. Pero el Kalisto Protocol, os lo juro, es una maldita copia del Dead Space y encima mal hecha. Literal. Es que, de verdad, me cabreo un montón porque pague como 70 pavos. Y, literalmente, el juego trata, básicamente, de pegarle a zombies con un objeto contundente durante siete horas. Literal. Hay cuatro enemigos distintos, tío. Que dices, coño, me estoy gastando 70 pavos en un juego que hay, literalmente, cuatro enemigos contados diferentes, tío. ¿Cuatro enemigos contados, amigo? ¿En el de Forrest hay más? ¿Qué pasa? Bro, para eso. ¡Para! ¡Para! ¡Para, amigo! ¡Me da igual! Quiero pisotearlo. Que les hagan caer los 70 euros que me he gastado en el juego de mierda. Me cago en la hostia. Hombre, tío, no me jodas. Qué timada. Me siento estafado, tío. ¿El reembolso le va a salir más barato? No, no, no. Para opinar, tienes que pasarte el juego para opinar, bro. Y yo me lo pasé, yo me lo pasé. Hola, jefe. Saludos de Tecostratica. Dísela, Panzer. Un saludo de tu máquina. Jefe, mi amigo, el ratón ya no puede salir a jugar. Vale. Quiero dar gracias a los que donan las subs, ya que este es la segunda o tercera vez que me han tocado subs. ¿En serio? Oye, pues mira, vaya potra, bro, tío. La virgen. Vaya potra, tú. Miradlo, el tío. Pide el reembolso. No, no, no. Es que ya no puedo pedir el reembolso porque ya me lo he pasado, ¿sabes? Ya. Pero 70 papazos, tío. Te lo juro que asco, bro. No, hater máximo, lo sé, lo sé, lo sé. Hater máximo. Lo he dicho, lo he dicho. Lo sé. Pero veanme, pero o sea… De que Larry el hater deja ese cuerpo. No, pero está bien, está bien, sí. Y que si no te hubieses pasado el juego y te pusieras a criticarlo, sería como que, tío, va, al menos dale, pero si te lo pasaste y te pareces una mierda, te pareces una mierda. Gastarles el dinero en cualquier otro juego. Lo está pateando en el PSGV2, sí. No, 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 de verdad. Mira que nunca hablo mal de casi ningún juego, bro, pero de verdad te lo digo, tío. Es que me sentó hasta mal, te lo digo en serio, me sentó hasta mal, tío. De verdad te lo digo, me sentó hasta mal. Es que es aburrido de jugar, bro. Es aburrimiento max, tío. Esta foto es, bro. Aburrimiento max. Marito Véctor me va a matar, te lo juro. Puedo gastarse el dinero en el FIFA. No, 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 el FIFA, bueno, a ver, si te gusta FIFA, sí, obviamente. El que está bueno es el Fallout 4. Me lo he vuelto a descargar, tío. Qué bueno está este juego ahora, te lo juro. Es que es increíble.